¡Muy buenas! Bienvenidos sean a un nuevo vídeo, el primer vídeo del año y reaccionamos a Anchor en la primera canción del año. O sea, mejor artista no podría venir al canal como primer vídeo del año, como que se viene, papá. ¡Ey yo, guarapo mi gente! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, te lo digo ya, vamos, vamos. Anchor, el temita 8, el adelanto, o el octavo, por última vez, featuring Lefty SM y Dani Kila, videoclip oficial, Rocketman... No sé, no sabría decirte si ha habido un spoiler de algo, es decir, si me dices, hostia, tal, es que ha dicho tal... No lo sé, chat, no lo sé, de si se viene tema nuevo, o sea, si cuando sale el disco me callo ya, empieza esto ya, me estoy poniendo hasta nervioso, bro. Este chico es el que canta con Anchor, bueno, el que le hace los coros y tal a Anchor en los conciertos, si no me equivoco. Y que aparte, Anchor, bueno, no sé, siempre en los dos shows que he ido, como que le dejaba... Bueno, en el de Valencia había otro chico, pero en el de Sevilla, que hizo ahí el concierto así guapísimo, al aire libre, rollo terraceo, le dejaba un espacio al chaval y hizo una cosa muy guapa. Creo que se llama Dani. Creo que se llama Dani, creo que es Dani. Cien por, eh, creo que es Dani. El chaval le mete muy bien. Yo creo, no sé si llega a escuchar algún tema suyo, pero cuando en los directos hacía una vaina guapísima el pavo. Es que no me acuerdo, pero creo que le metía un poquito flow doble tempo y cosas, no sé, una vaina, para mí, a entender, guapísima, la verdad. O sea, muy, muy tocha, tío. Ah, qué tocho el cambio, eh. Díganme el... Muy guapo, eh, cómo ha empezado el tema. O sea, el tema es muy guapo. Es que me voy emocionando, chat. Y cómo ha entrado áncor, ojo, eh. Fumada a 80 porros. Mira, mira el cambio. Mira, mira el cambio. Ey, ey, dice... ¿Por qué cuando llamaba contestaba amor? Y si la llamaba ahora salta el contestador. Dios, es tu padre, bro. Es tu padre y a lo mejor no lo sabes, pero yo estoy aquí, once again, otra relación más, para recordártelo. Es tu fucking padre, hermano. Y es que por darle todo me ganó un adiós. Se la suda, o sea. Me recuerdas a los clips de mucha gente. Ellos sacan billetes falsos, tú los para siempre. Y yo echándote de menos como tonto. Me vienes con tantas pa' ver si remonto. Y se la suda, eh. Pero y se la suda y ya está. Qué bueno es, manín. Qué bueno es este hombre, por Dios. La Virgen del Señor. O sea, es el mejor, tío. Es el mejor, bro. Es que de verdad... ¡Pulto! Y si juegas con amor, te auguro que la sombra de la soledad te alcanzará seguro. ¡Wow! Tiene un flow. El chaval, el Dani aquí le mete un flow bestial, eh. Le mete un flow bestial. Pero que flipas, tío. Pero me mola mucho el ritmo que le pilla. Es que creo que es Dani, chato. Pero no quiero cagarla a ver si es lefty. ¿Sabes? O sea, no conozco en plan ninguno. Es Dani cien por cien, bro. Es Dani cien por cien. Es Dani cien por cien. Es Dani cien por cien, hermano. Cien por cien por cien. Voy a ser de dudas, bro. Pero es Dani cien por cien y no me he equivocado. Y te la hago en mitad la reacción porque... Porque ahora es... Vale. Sí, sí, sí. Cien por cien. Es Dani. Cien por cien es Dani. Por si acaso. Sigan. Hostia. Primera vez que escucho a Lefty. Dani sí que lo había escuchado eso por conciertos de Anchor dos veces, si no me equivoco. Y algún tema que busqué en su día suyo. Y Lefty, primera vez que lo escucho, que en mi vida en general. O sea, vamos a racionarlo y a escucharlo por primera vez en mi vida. Así que a ver qué tal. En mi futuro, si no estás, no lo supero. A veces siento que muero. Juro que me desespero. El día sin ti no es bueno. Siento pero bien culero. En realidad no sé qué pasa. Estoy en medio de la nada. Buen flow, eh, chaval. Le mete bien duro, eh. Tremendo flow, manín. Tremendo flow, papá. Sí, señor, eh. Ojo, ojo Lefty, eh. Ojo Lefty, eh. Primera vez que lo escuchamos, tremendísimo. Tremendísimo, manín. Tengo una cuenta pendiente. Me mola mucho, eh. Me mola mucho el flow de Lefty. Me mola mucho el flow de Lefty. Sí, señor, eh. Muy bien tirado, tío. ¿Cómo curar este veneno? ¿Cómo volver a sentir la piel? Díganme. ¿Cómo escapar de ese agujero? ¿Dónde te vi por última vez? Díganme. ¿Y qué quieren de mí, eh? ¿Qué puedo hacer por ti, eh? Si son la luz que quisiste seguir. ¿Por qué tienes que acabar siempre así? Díganme. Ojo, eh. Ojo, eh. El Dani le tira que flipas, eh. El Dani, muy guapo, Dani. Me mola. Ha tenido tres intervenciones, bro. El estribillo muy bien tirado. O sea, un flow increíble. Amcor se ha sacado la polla, literalmente. Y Lefty, guapísimo. Me mola mucho el rollo de Lefty, el flow que tiene. Bastante guapo, la verdad, chaval. Ya, 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 ya. Hemos vuelto a hacerlo. A verlo. El jodido lobo negro. El lobo negro. Díganme. Nos lo quieras, loco. Otra puta lida. Y tú no. Dale. Sí, señor, eh. Qué temazo, papá. Qué temazo. Vale, se viene el final del vídeo. Tío, spoiler. Es que, claro, yo he estado en Instagram, Amcor, no para de poner, en plan, eh, esto es lead, eh. No para de poner. Todavía quedan muchos más temas tochísimos del disco, tal. Y es como, hermano, ¿cuándo vas a ir el disco, sabes? En plan, fecha, fecha. ¿Cuántos temas hay? Estoy hypeado. Estoy bastante hypeado, chaval. Estoy bastante hypeado. Let's see, eh. A ver qué pone ahora. A lo mejor no hay ni información, pero sí que, o sea, nos está acostumbrando a poner la de próximo tema, tal fecha. Y los está sacando con dos, tres semanas de, con dos, tres semanas de diferencia a cada tema. En plan, saca uno, pasando semanas, dropea otro. Así todo el rato. En memoria de Lefty. Justicia para Lefty. ¿Qué ha pasado aquí? 3 del 9, el 23. Desinformadísimo con esto. No sé qué coño ha pasado, tío. No sé qué cojones ha pasado, madre. Ponérmela abajo en YouTube. Es que, bro, es que yo estas cosas no me entero a la mierda, la verdad. Pero, o sea, que el asesinar no hace poco, entiendo. Vale. Hostia. Hostia. Vale. Por última vez, créditos tal. Próximo single, 8 del 1. El lunes, en menos de una semana, sale el próximo single, dos semanas. Hostia. De puta madre. Joder, me he quedado con un sabor bastante agridulza al final con lo de Lefty. No tenía ni puta idea. O sea, literalmente. Es que no sé de qué va la vaina, la verdad. Pero bueno, el tema un temazo. Música, tema un temazo. Tremendo. El disco está siendo la puta hostia. Con ganas de que salga el 8, el siguiente tema. Entiendo que van a venir rollo como singles de cada dos semanas. Single, single, single. Cosa que está bastante guapa, la verdad. No me quejo. Let's go. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lado Maldonado, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veis la vida con música en los más buenos que tenemos. Les amo. Chao.